La académica de la Universidad de Guanajuato Teresita de Jesús Rendón renunció a su cargo como rectora del campus Guanajuato, confirmó la rectora general Claudia Susana Gómez. La renuncia tuvo efectos el día de hoy, 1 de febrero, y el doctor Martín Picón Núñez fue designado por la Junta Directiva como rector sustituto hasta el 3 de septiembre del 2024. Luego de que miles de leoneses se formaron durante horas para conseguir una pulsera para el concierto de Maluma en el foro Mazda, comenzaron a publicar venta de pulseras para su espectáculo así como para los Bastrix Boys, que está programada para el sábado 3 de febrero. Un usuario de Facebook creó una cuenta temporal bajo el nombre del perfil ASAS que utilizó para subir una historia con imágenes de varias pulseras. A través de un video, Laura, ex trabajadora de la Universidad Pedagógica Nacional 111 en Guanajuato Capital, dijo adiós a sus alumnos tras la despedida de la institución y al mismo tiempo denunció que el despido se debió a las represarias que hubo luego de denunciar al director de la Universidad Valentín N. por hostigamiento sexual, acoso laboral y corrupción.